¿Qué es el R.N.P.N.? Para hacer muchas gestiones legales, pero además para poder votar, que es un anhelo de muchos salvadoreños en el exterior. Licenciado Luna, explíquenos, ustedes acaban de comenzar, posiblemente hace como un mes o algo así, vino desde El Salvador el licenciado Butler para hacer la inauguración de acá de Washington y de Woodbridge. Díganos cómo va el proceso, a tres o cuatro semanas de haber comenzado. Yo creo que el proceso en realidad está caminando bien. Tenemos un aproximado de 650 trámites ya realizados en los dos consulados, tanto el de Virginia como el de acá. ¿Qué promedio de personas ven al día? Un promedio de 15 personas diarias. ¿Y esas personas cómo llegan acá? ¿Han hecho cita o pueden llegar solamente a sacar su DUI? ¿Cómo funciona? Tienen dos opciones para realizar su cita. Es por medio de teléfono o vía web, por el www.dui.gov.sb. En cualquiera de las dos. Ahí les van a explicar, dependiendo del trámite que van a realizar, sus requisitos y el día y la hora que ustedes se van a acercar al consulado. Estábamos viendo que hay muchos documentos que los ciudadanos pueden presentar. Hay bastante flexibilidad para ayudarles. Explíquenos. Así brevemente, lístenos los documentos, por favor. En realidad, sí. Se ha llegado a un consenso, pues, en lo que es Cancillería, Casa Presidencial y RNPN, para que muchos de nuestros hermanos que en este país, pues, hasta este día o hasta este momento no estaban identificados, puedan tener su documento único. Brevemente, pues, para primera vez, estamos hablando de una partida de nacimiento vigente. Otro documento salvadoreño. Puede ser su pasaporte. Al no tener su pasaporte, pues, puede ser su TPS, su licencia de conducir de acá o de El Salvador. Eso creo que es lo más importante en este caso, porque anteriormente no podíamos optar a un DUI por medio de un TPS, por una licencia, por una residencia. Y, pues, está la renovación también, ¿verdad? En caso de vencimiento, reposición en caso de pérdida, en caso de deterioro o robo. Y la modificación, ¿verdad? Como esto está funcionando en este momento, por lo que es el voto en el exterior, vamos a modificar lo que es la dirección de todos los salvadoreños, que tienen direcciones de su país, para que ellos puedan ejercer su voto y su derecho, ¿no? Nos decía durante su presentación que el costo es de 35 dólares, no importa si es renovación, si es el nuevo DUI, si es modificación. Así es. Son 35 dólares por tramo. Por tramo. Sea la primera vez, modificación, cualquier tramo, son 35 dólares. ¿Cuánto tiempo se tardan en entregarlo? Veinte minutos aproximadamente. ¿El mismo día? No. Acá es muy importante esa pregunta. Acá lo que hacemos es enrolarlo, ¿verdad? Tomar toda esa información, la cual dura aproximadamente 20 minutos. Esta información se envía el RNPN de El Salvador. En 12 días está recibiendo el ciudadano, se duele acá en el consulado. Ok, perfecto. ¿Cuántas personas laboran en el consulado de Washington del RNPN para tramitar o procesar a las personas que quieren DUI? En este momento, solo su servidor. Solamente usted. Le preguntaba eso porque se menciona que hay aproximadamente 500 mil salvadoreños en el área de Washington. Usted solo, pues, ya nos dijo que procesa como unos 15 o 20 al día. A ese paso no se van a poder inscribir muchas personas para poder votar en las elecciones del 2014. Tenemos dos personas más en el área de gobierno. Se están realizando 50, 60, 20 diarios. Pero efectivamente, se están haciendo los trámites necesarios para contar con mayor personal, ¿verdad? Para que se cubra las necesidades de la población. ¿Sabe usted si el RNPN va a destacar más oficiales en fechas próximas? Esa dato lo va a dar el señor presidente del RNPN en su momento. Bueno, muchas gracias entonces y gracias por su tiempo.